Siguen en aumento las denuncias por robo de cables en las diferentes comunas del distrito de Barranca Bermeja. Esta vez ciudadanos del barrio La Paz han denunciado el robo de cables por el sector. Aseguran que no tienen el servicio de telefonía desde hace tres días. La policía llega, hace presencia, le quita el cable, lo suelta y él vuelve y se va. Y al otro día vuelve y llega a comenzar a robar otra vez, a seguir mostrando los cables de la comunidad. Ya estamos cansados de que esté pasando lo mismo. ¿Por qué pasa esto? Porque acá nadie, uno llama a la policía y la policía acá no llega a tiempo, sino que llega a las dos, tres horas después cuando ya el ladrón se ha ido o si viene lo suelta, no le hace nada. Pero si nosotros tomáramos represalia por nosotros mismos, ahí sí estaría malo. Entonces queremos para que nos colaboren y nos ayuden a mirar y a poner más atención las autoridades para que estén presentes cuando uno haga el llamado. Otro de los residentes manifestó que se han presentado hurto en las viviendas por una modalidad nueva. Viene un señor, él se presenta y con engaños le dice, vea, hagan un favor, me regale un vaso con agua. Mientras uno da la vuelta, él coge y se lleva lo que haya. A mí, por ejemplo, me robaron el celular. Él llegó porque él vio a mi hermano que estaba ahí, como él está enfermo, él estaba ahí en toda la puerta. Y él vino y le dijo, señor, buenas, ¿usted qué pastillas toma? Pues él le dijo, no, yo tomo los sartán y decía, porque ahorita estoy enfermo, muéstrame las que yo se las voy a comprar. Entonces él me llamó y yo salí y entonces él me dijo, muéstrame las que yo les voy a comprar. Mientras que yo fui y le busqué el tarrito donde yo le tenía las medicinas y eso, yo tenía mi celular en la mano porque en el momento yo estaba chateando con una señora. Hoy solicitan una reunión con las diferentes autoridades para que se pueda reforzar la seguridad y apoyo por parte de la Policía Nacional.